30 segundos, porque tenemos a Cornelio Hernández de Solidaridad para que nos explique las personas que se le ha perdido la tarjeta Solidaridad, qué pueden hacer para poder hacer uso de esos fondos que están ahí. Buenos días, Cornelio. Sí, buenos días a ustedes por permitirnos este espacio para llegar a la familia Progresando con Solidaridad. De entrada y sin perder tiempo pasamos a informar lo siguiente. Con relación a la gente, a los nuevos beneficiarios, a la gente que se incluyeron en el programa Quédate en Casa, que no han podido transar y que se les autorizó a transar con las cédulas en los establecimientos, hay algunos que han tenido alguna dificultad. Esto se debe a que cuando se les visitó y se hizo el levantamiento, las informaciones que proporcionaron no tienden a coincidir con lo que está en la Junta. Entonces, por información no adecuada, el programa valida, este programa funciona institucionalmente, no es un programa que funciona a lo que escoja, como decimos popularmente, no es un programa que todo tiene que ir a acorde a como está establecido institucionalmente. ¿Qué sucede? Que muchas veces la gente cuando van a los hogares a visitarlo, tratando de hacer algún tipo de evasión, dan informaciones que después resultan ser que no están muy, 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 muy completas. Esas personas son las que están teniendo problemas. También debo decirles que a aquella gente que se le ha perdido la tarjeta, se autorizó que pueden transar con la cédula. O sea, a esa gente que ya viene en el programa de tiempo, o sea, que ya está incluido. Correcto. Y se le ha perdido la tarjeta por las razones que sean, pueden transar con la cédula. Esperamos que no tengan inconvenientes. Si a alguien se le ha perdido su tarjeta, puede reportarla, nos pueden llamar a nosotros, o pueden llamar al número siguiente que voy a dar. 829-257-8161 para habilitarlo y que puedan transar. Repito, si a algún beneficiario se le ha perdido la tarjeta por las razones que sean, que no la tenga, puede llamar a este número que estamos dando. 829-257-8161 al señor Álvaro Peña, que es el encargado regional de atenciones a los beneficiarios. Es el encargado de pasar la información para a fines de habilitarlo y que puedan transar. Entonces, muchas gracias, muchas gracias, Cornelio. Muy bien, excelente. Señor, nos van a meter a la patada de aquí. Nos vemos mañana. Bye, bye. Pasen feliz resto del día. No salgan de su casa. No salgan, por favor. Gracias.